La secundaria Troom Troom High siempre es un lugar muy caótico. Es hora de cambiar eso. El señor Martin tiene buenas noticias. Es hora de elegir su nuevo presidente del cuerpo estudiantil. Esto sucede una vez cada cuatro años. Como Tony, el chico más rico de la escuela, está seguro de que el ser más poderoso lo hará más popular y finalmente será rey. En cuanto a Joey, quien no es ni de lejos tan rico, solo quiere validación. El primer paso en el camino hacia la presidencia es una campaña publicitaria agresiva. Joey ya tiene una idea. La campaña de Joey tiene tres problemas principales. Primera parte, sin profesores. Segunda parte, sin exámenes. Todos están de acuerdo, ¿verdad? Y la tercera parte, Joey no tenía suficiente papel para la tercera parte, entonces lo escribió en su camiseta. ¡Más papel! ¡Vaya, Joey, esa es una plataforma bastante sólida! Pero no a todo el mundo le gusta. Tony ya se cambió de ropa. Tony es tan rico que puede permitirse hacer una presentación realmente impresionante. La multitud no quiere tus patéticas promesas. Quieren imágenes impresionantes y grandes compromisos. Pero algo inesperado llegó a la grabación. ¡Esto es un desastre! La campaña no puede empezar con un escándalo. Pero Tony está decidido a ganar. Lo único que los votantes aman más que las grandes promesas es un espectáculo dramático. Las elecciones son más como una fiesta aquí. Y Tony sabe todo sobre eso. Así que va a animar a la gente a apostar en la carrera. Si quieres votos, tienes que llamar la atención de la gente. Pero no olvides que los juegos de azar no siempre están permitidos, especialmente en la escuela. El señor Martin ahuyenta a los votantes. Y está a punto de leerle a Tony el acto antidisturbios. Dado que a Tony le encantan los juegos de azar, quizás quiera apostar por sus calificaciones. ¿De Tin Marín de Doping Güe? ¡Gran elección! Es una F. Lo siento, Tony. El juego es peligroso. El hecho de que se celebren las elecciones no significa que se cancelen las pruebas. Pero las pruebas son una gran oportunidad para ganar algunos votantes. Joey es un gran estudiante y puede ayudar a sus compañeros con sus exámenes. Probablemente votarán por él ahora. Puede obtener mejores cifras en las encuestas, no solo deslumbrando a los votantes, pero también haciendo buenas obras. Joey acaba de conseguir otro votante. Y no es un estudiante. El señor Martin está impresionado por el entusiasmo de Joey. Si Joey lo ayuda a obtener mejores críticas, ¡Entonces el señor Martin lo respaldará! ¡Vaya! Obtener su respaldo significaría mucho para Joey. Tony ya ha cubierto el campus. Con sus propios folletos de campaña. Tiene tanto dinero que puede permitirse cometer fraude electoral. Comprará votos si es necesario. O incluso si no es necesario. Incluso le pagará a su rival. ¡Joy acepta el soborno! Este dinero realmente podría ayudarlo con su campaña. Por ejemplo, puede usarlo para recomprar a sus propios votantes. Muy pronto, todo nuestro campus estará cubierto por los votantes de Tony. Aparentemente, mientras se llevan a cabo las elecciones, Tony alquiló todas las impresoras y escáneres del campus. La secundaria Troom Troom no había visto una campaña de relaciones públicas tan agresiva desde la actual elección presidencial. El papá de Tony estaba en eso, por cierto. Joey tuvo que despejar el camino hacia su casillero. Pero eso parece vandalismo. El señor Martin no está contento. Hace que Joey limpie todos los volantes. ¡Más justo! Y si tan solo alguien pudiera ayudar... ¡Vaya! El universo mismo escuchó la llamada de ayuda de Joey. Mientras Joey limpiaba el pegamento de los casilleros, de repente obtuvo otro respaldo. ¡El conserje está feliz! Este es el primer candidato presidencial que no ha menospreciado su arduo trabajo. Un votante bien alimentado es un buen votante. Joey va a dar de comer a sus compañeros con lo único que podía pagar. ¡Basta! Mucha gente quiere comer gratis y todos aparecieron de inmediato. Pero Joey no es el único que tuvo esta idea. Su competencia tiene un enfoque más interesante. ¡Pizza gratis para todos los que voten por él! ¡Fraude electoral clásico! Joey está perdiendo esta ronda. Oye, si Tony quiere una guerra, la conseguirá. Y la multitud tendrá otro espectáculo. Todos pueden luchar por su candidato. En cuanto al guardia de Tony, finalmente puede descansar un poco. Parece que esta pelea nunca terminará. Pero Joey tiene un as bajo la manga. ¡Comida cocinada por su mamá! ¿Sabes quién sufre más durante las elecciones? ¡Los que limpian! Todas estas representaciones dramáticas dejan un gran lío. La peor parte es que ya nadie respeta la pizza. ¡Las pizzas se convirtieron en armas! Como Tony es el estudiante más rico, es un blanco para los abusadores. Por eso tiene un guardia de seguridad especial. Tony no tiene tiempo para intimidar. Está demasiado ocupado haciendo campaña. Pero los matones son gente bastante sencilla. Realmente no les importa a quién intimidan. Este matón en particular se detuvo justo a tiempo. No torturará a Joey. En cambio, le pedirá ser su amigo. Siempre quiso ser guardaespaldas. Menos mal que Nate realmente no sabe leer. Una elección significa debates. Joey tiene problemas para preparar su discurso. Ha estado despierto durante días tratando de escribirlo. Pero simplemente no puede pensar en las palabras adecuadas. Joey no está solo. Ayudó al señor Martin. Eso es algo de lo que Joey no tiene que preocuparse. Pero, ¿qué debería? ¿Qué debería ponerse para el debate? Joey no tiene ninguna vestimenta formal. No puede ir desnudo. Todos se reirían de él. No importa lo bueno que sea su discurso. Si parece un payaso, la gente se reirá de él. No, mantén una actitud positiva. Joey, cálmate. La gente tiene que escucharte. Joey está haciendo un trabajo increíble. En algún momento, incluso Tony comienza a creerle. Pero luego recuerda que él también tiene que dar un discurso. Empieza fuerte. El secreto de su éxito es su guardaespaldas, que le está diciendo todo por un auricular. Lo único que Tony no consideró es que el equipo favorito de su guardaespaldas tiene partido hoy. Vaya, esto va a ser malo. Ojalá el equipo no gane. O será incómodo. ¡No, ganaron! Tony no debería haber puesto todos sus huevos en una canasta. Actuar así durante un debate no le ayudará a ganar votos. Tony vuelve a ser el asmerreír de la escuela. La amistad de Nathan y Joey podría conducir a algo asombroso. Por ejemplo, Nathan puede enseñarle a Joey cómo jugar sucio. Cómo deshacerse de la competencia. Nate tiene muchas armas diferentes. Su favorita es esta pajilla. El especial de Nathan modificado. Este bebé no lanza bolas de saliva. Pero sí, bolas de pintura reales. Tony está totalmente destrozado. Y eso es solo el comienzo. Joey dio en el blanco. La pintura eliminó la palabra presidente. Las urnas cierran el día de las elecciones. Pronto descubriremos quién será nuestro próximo presidente. Parece que todos se han calmado de la algarabía electoral. Excepto los candidatos. Solo tenemos que contar los votos. Oye, ha habido interferencia en las elecciones. El suelo mojado confundió los votos. Ahora no hay tiempo para unas elecciones justas. Quien recoja primero la mayor cantidad de votos de la sala, gana. Tony está harto de esto. Arreglemos esto como hombres. No, eso tampoco funciona. Al menos para el conserje. No importa lo que digas, el poder está en el pueblo. Eso fue lo que pasó. Accidentalmente, al final, el presidente del cuerpo estudiantil es el conserje. Ahora nuestro campus estará más limpio que nunca. ¿Qué te pareció de la carrera presidencial de la secundaria, Trum Trum High? ¿Por cuál candidato te gustaría votar? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Trum Trum Trick.